Bienvenidos a su casa. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa salsa roja. La lista completa de los ingredientes para preparar esta receta la pueden ver al final del video. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer en una taza de agua los clavos, las pimientas, el orégano, las hojas de laurel y el chile morita ya lavado. Ahora vamos a lavar y a quitarles las venas y las semillas al chile pasilla y a los dos chiles mirasol. Ya abiertos los vamos a pasar por el chorro del agua porque así es más fácil retirarles todas las semillas. Enseguida vamos a pelar los dientes de ajo. Si ustedes no incorporan en su salsa la pizca de jengibre, entonces van a agregar un diente de ajo más. La cebolla la vamos a lavar, a pelar y a partir en cuatro pedazos. Los jitomates los vamos a lavar y los vamos a partir a la mitad. En este momento ya pasaron 15 minutos de que pusimos a cocer nuestras especias. Con unas pinzas vamos a retirar el chile morita para abrirlo y quitarle las semillas. El líquido en donde se cocieron las especias lo vamos a colar y en él vamos a poner a cocer el resto de los ingredientes. En primer lugar vamos a poner todos los chiles, los dientes de ajo, la cebolla, la pizca de jengibre, la sal, los jitomates, vamos a agregar un cuarto de taza con agua, lo vamos a tapar y le vamos a volver a prender al fuego para que se coza por 10 minutos más. Ya que pasaron los 10 minutos le vamos a apagar al fuego y los vamos a dejar enfriar por unos 5 minutos. Después los vamos a licuar. Para licuarlos ya no les vamos a incorporar nada de líquido, solamente con el que ya tenemos en nuestra cazuela. Ya solo resta que le prueben del sazón. Si ustedes gustan le pueden incorporar en este momento una pizca de sal molida más. Con esta salsa pasa algo curioso y es que cuando recién la prepara uno y está calientita, sabe un poquito más picosa. Después cuando se enfría, no enchila. Esta salsa es súper versátil, es un básico en mi cocina. La utilizo para acompañar tostadas, tacos, sopes, huevo frito, calabacitas rellenas, en fin, muchísimos platillos. El día de hoy yo la voy a utilizar para acompañar un delicioso omelé junto con agua fresca de tuna y limón. Si este video te fue de utilidad, te invito a que te suscribas a mi canal. Buen provecho y hasta la próxima. ¡Gracias!